Y en el silencio del patio moro llora sonoro el surtidor Y allá en la fuente blanca y moruna al salir la luna aparece una flor Dime que me quieres, me dice bajito, vete le contesto, lo nuestro acabó Fueron tus quereres y clave el esmarcito, a mi nido seco que el viento llevó Sevillano Patio Moro, barrio de la morrería Recuerdo triste y lloro de un querer que yo tenía Sevillano Patio Moro, barrio de la morrería Por culpita de su ardillo con mi llanto de rocío Todas tus flores regaré El viejo patio siempre te espera, la enredadera florece ya Y si te acuerdas que me has querido, todo lo que he sufrido sabré perdonar Sé que por las noches sin rumbo y perdía, busca un cariño que no encontrarás Y de tus desprecios llorándome el río, porque sé que un día tú a mí volverás Sevillano Patio Moro, barrio de la morrería Un recuerdo triste y lloro de un querer que yo tenía Sevillano Patio Moro, barrio de la morrería Sevillano Patio Moro, barrio de la morrería Para llegar el amanecer Por culpita de su ardillo con mi llanto que rocío Patio Moro, barrio de la morrería Patio Moro, barrio de la morrería